Hola a todos, bienvenidos a este webinar Técnico Educativo, bienvenidos a Forest Analytics Webinar, les habla Leandro Andrada en este día 7 de agosto del año 2023, comenzamos nuestro webinar Técnico Educativo, recuerden que están patrocinados por el Broker 8Cap, comenzamos por el índice del dólar, el DXY Traders, para ello observen que ya tenemos otro pivote disponible, pivote de máximos interesante para ver qué sucede y poder controlar el riesgo. Fíjense que aquí ya tenemos dos velas por la derecha, todavía no ha abierto la que corresponde al día de hoy cuando abra, pues ya tendremos esas dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, nuevo pivote de máximos para poder controlar el riesgo. Podemos trazar una línea de resistencia por ahora efectiva como esa Traders, posibilidad de nuevo control de riesgo en esta línea y sería claramente una configuración de precios interesante porque si observan el 61.8 estaría situado precisamente y prácticamente con la parte inferior del ciclo de mercado, posibilidad fortísima al 78 de soporte Traders, este área. Fíjense que primero necesito la fractura de nuestra línea que por ahora es una resistencia efectiva, luego ya sí, soporte, posibilidad de invalidación y tendríamos un 1 a 3 con entrada en 78,6 al 127,2%. Vamos a ver qué es lo que dice Forex Analytics del DXY. La plataforma de análisis más completa de análisis de mercado por un dólar la pueden tener 10 días y recuerden, como les decía al principio, gracias al patrocinador del evento pueden tener Forex Analytics de forma totalmente gratuita durante tres meses. ¿Cómo? Pues sencillamente abriéndose una cuenta si quieren trabajar con ellos desde aquí. Broker que recuerden tiene spread competitivos, amplia oferta de criptomonedas, multiregulación totalmente regulado ya en Europa, Traders soporte totalmente en español, MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Luego, bueno, pues hay que depositar esos 500 dólares que es lo que solicita el broker simplemente para tratar de, bueno, pues controlar el riesgo y hacer subir esa cuenta y así tener esos tres meses gratuitos con Forex Analytics. Vamos a ver qué dice con el DXY. Bueno, por ahora Traders, 102,07, 102,55, 101,95 entre la S1 y la R1. Podemos considerarlo neutral. Una posibilidad todavía que tenemos de onda de Elliot en este DXY. Y bueno, le quedaría un movimiento descendente al soporte de los 101 y posibilidad de llegar al 103,00. Si nosotros volvemos nuevamente al gráfico, vemos que efectivamente estaríamos en ese movimiento de descenso al soporte de los 101,150. Bueno, posibilidad primera luego de fractura de nuestra línea de resistencia por ahora efectiva. Recuerden, Traders, si la resistencia efectiva no es buena idea comprar, es mejor comprar sobre un soporte. Y mientras que tengamos una resistencia por encima, como por ejemplo es esta, bueno, las posibilidades están claras, Traders. Por ahora, resistencia efectiva podría corregir y bajar un poquito más ese DXY. Continuamos con el dólar peso mexicano, que está realizando una figurita interesante aquí en la parte baja. Indiscutiblemente, Traders, seguimos por debajo. Está claro, dentro de este canal, por debajo de esta línea descendente de pivoter de máximos, dentro de este canal claramente descendente. Muy fuerte sigue el peso, pero cuidado, porque lógicamente dentro del canal puede haber ese movimiento. Y mientras que permanezca por debajo, fíjense dónde ha tenido realmente los áreas de resistencia este dólar peso, bueno, pues la posibilidad de corrección, movimientos correctivos, pues siempre la vamos a tener. Fíjense que ahora mismo el mejor área de recompensa estaría en esa zona, Traders, que ya es un área interesante de soporte anterior y también resistencia. Hablo de la zona aproximadamente que va de los 17.90, pues a los 18.10 aproximadamente. Fíjense en esa área, que es el área real de soporte, como ven aquí, y de resistencia anterior, que ya ha sido ampliamente estudiado en este webinar. Posibilidades de figurita en la parte baja del canal. ¿Qué figurita quiero referirme? Bueno, pues la típica de hombro, cabeza y veremos si le quedaría un hombro. Está claro que le quedaría un hombro a esta figura. De hecho, si hago un zoom más, posibilidad de fortísima resistencia en un nivel que ya comentábamos, que es donde precisamente tendría la línea de cuello, este hombro, cabeza, hombros. Es decir, por ahora es una resistencia efectiva. Nos faltaría el hombro y eso sí, si se produce la fractura, cuidado, porque el despliegue a la parte alta del canal, bueno, pues lo podríamos tener y además podría ser bastante importante en volatilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener en mente y cuidado con el control de riesgo, que eso es lo primero que siempre, siempre tenemos que hacer. Por ahora y mientras que le falte por acabar el hombro, bueno, puede ser que nunca haga ese hombro y continúe en su zona de ventas y volvamos a la zona de soporte. De acuerdo que sería parte baja de el canal descendente de este dólar peso que ya sobra, sabemos y vemos todos ya, porque es desde el año 2022. Entonces, bueno, el que no lo quiera ver, pues es muy complicado no verlo, la verdad, desde el año 2022, aproximadamente en el verano, aquí lo verían mi verano, en agosto, en el mar de agosto, puede ser que sea su invierno y las posibilidades de continuación de tendencia. Eso es lo que deberíamos de buscar. Por ahora, resistencia efectiva en ese 1740 nuevamente y veríamos, a mí me encantaría que realmente llegara a la zona 18. Sería un área excelente para controlar el riesgo y continuar esa tendencia en el dólar peso. Eso, continuamos con el euro dólar traders. Vamos a ver qué hace el de XI. Todo depende de lo que quiera hacer el índice del dólar. Además, creo que tenemos el CPI o el IPC, el índice de precios al consumo. Me parece que es esta semana, se lo estoy diciendo de memoria, no sé que hay noticias importantes y posibilidades en el euro dólar. Según lo que haga el dólar, ya saben que los movimientos tanto en el euro dólar como en el de XI, bueno, pues son totalmente opuestos. Lógicamente, cuando el de XI sube, pues el euro dólar, lógicamente, ante la fortaleza de ese dólar, como en la segunda divisa de este cruce, pues lógicamente el cruce baja. Bueno, pues aquí tenemos, aparte del control de riesgo que ya teníamos del otro día, es decir, de esta línea de pivotes de mínimos que ya ha sido fracturada, perfectamente podemos controlar el riesgo de ella. Aquí lo vemos, pero tenemos una nueva oportunidad. La verdad que nos está dando al mercado una nueva oportunidad y la oportunidad ahora es esta otra línea, también de pivotes de mínimos. Ya saben que tendríamos que corregir ligeramente los fibos, siempre el 100 en el punto más cercano a la fractura. Imaginen, por ahora es una resistencia, en este caso es un soporte, ¿de acuerdo? Es un soporte efectivo. Este ya es resistencia, un soporte fracturado, ¿de acuerdo? Que es la línea de arriba y la de abajo, por ahora, es soporte efectivo. Sería resistencia en caso de que fuera fracturado. Ya saben, el soporte se convierte en resistencia y lo que digo es que habría que mover los fibos, que tenemos un control de riesgo distinto. Pero me gusta esta configuración porque volvemos a tener un 1 a 3 al 127. Fíjense que ante la fractura de esta línea, posibilidad de resistencia, 127 con entrada siempre, siempre en 78 con 6. Recuerden, en el área de control, 88, 78. Lo que más nos aproximemos es el 78. Mejor riesgo de recompensa tendremos 1 a 3, 1 a 5 al 161. Si seguimos con la línea anterior, por ahora, lógicamente, estaríamos con una posición resistencia efectiva, posición cortos. Estaríamos cortos en este cruce con objetivo 161 o 127, que efectivamente también serían 1 a 3 al 127 y 1 a 5 al 161. ¿Por qué serían 1 a 3 y 1 a 5? Porque claramente nos ha dado ya un par de días posiciones en el nivel 78 con invalidación en 61. Si toman los puntos, por un lado 59, por otro lado 161 y por otro lado tenemos esos 277 puntos y hacen la cuenta, verán que se aproxima. De acuerdo, no es exactamente 1 a 5, es 1 a 4, 9, pero se aproxima bastante ese 1 a 3 y 1 a 5. Luego son operaciones, desde mi punto de vista, interesantes. Recuerden que somos traders no adivinos y siempre podemos estar equivocados. No obstante, miren siempre, por favor, a la izquierda, a la izquierda del gráfico para ver los niveles. Fíjense qué potente resistencia. Luego, no estamos muy desencaminados que este área es un área de potente resistencia. Resistencia porque el precio está por debajo, porque hemos esperado que precisamente se fracture el último soporte. Ahora el mercado ya sabemos que nos ha hecho otro y podríamos volver a controlar el riesgo. Bueno, en caso de que o bien saltara la invalidación de este o que no hayamos llegado todavía y que estemos a la espera. Posibilidad de una nueva línea que también tiene un muy buen control de riesgo. Bueno, continuamos con este cruce interesante. Dólar australiano, cruce dólar americano. Posiciones claramente de resistencia en torno al área 100. Bueno, ya lo comentábamos el otro día. Las posiciones, si se fijan y miramos a la izquierda. Nuevamente, importante área de soporte también de resistencia. Como ven aquí, soporte, soporte, posibilidad de resistencia 1 y 2. Pues bueno, interesante en H1, en H4, en 30 minutos para controlar el riesgo a favor de la tendencia principal. Fíjense, traders, que esta configuración de precios nos ha dado un nuevo pivote de mínimos también, que podríamos controlar el riesgo. Por ahora es un soporte efectivo. Me estoy refiriendo a esa línea de pivotes de mínimos. Fíjense que si se fracturase este área, podríamos cambiar los fibos y tendríamos aquí al 100, aquí al 0 y vuelta a empezar con el control de riesgo traders. Fíjense que todavía ni ha fracturado y luego necesitamos ese rebote. Observen un detalle, observen dónde está el 78. Precisamente está apuntando a la fortísima resistencia que tenemos de la configuración anterior con el 100. Fíjense aquí, me refiero a este área. Observen, 78,6 coincide. He dejado la horizontal, aposta, ahí adrede, totalmente dibujada. Fíjense que era el 100. Recuerden, ahí está. El 100% de este FIBO coincide con el 78,6 del siguiente. Bueno, sería interesante también para el control de riesgo. Libra dólar. Para mí en rango trader, ya saben que un cruce dentro del ciclo de mercado está en rango. Ya hemos comentado muchas veces la problemática que tiene la Libra en cortos, con los tipos de interés, con la reserva del Banco de Inglaterra por detrás, con esas posibilidades, con esa inflación tan elevada en el Reino Unido. Se ha moderado, pero no sé si lo suficiente como no tocar o sí tocar los tipos de interés. Entonces, al final, si los tocan va a pegar un subidón, pues de aquí te espero, como un cohete. Entonces, cuidado con las posiciones cortas. Por ahora, tampoco puedo hacer posiciones largas. Yo soy un trader de principios. Sigo mi plan de trading. No puedo hacer cosas a la libre disponibilidad. Tenemos que tener siempre un porqué, una configuración. Siempre tengo que controlar el riesgo. Siempre en las mismas condiciones. Riesgo, recompensa. Es muy importante aquello de reconocer la configuración. Recuerden las tres R's. Reconocerla. Reaccionar siempre de la misma manera. Y volverla a repetir. Ese es el motivo trader. No puedo hacer lo que yo quiera. Me debo a mi plan de trading. Si no, estamos perdidos. Por ahora, estamos dentro del ciclo de mercado. Observen el indicador de momento. Me apunta a ventas. Luego, aquí tendría un pivote que podríamos controlar el riesgo. Un pivote de mínimos trader. Aquí lo tendríamos. Por ahora, como estamos en rango, no podemos hacer nada. La cuestión es que la configuración técnica de este cruce me está apuntando hacia abajo nuevamente. Al 127 nuevamente me está apuntando hacia abajo. Por ahora, sí, es verdad. Es un soporte efectivo. No ha sido fracturado y estaríamos a la espera. Vamos a ver qué pasa. Como estamos en rango y dentro de las medias de 34 exponenciales, como siempre, habría que esperar a ver si se produce alguna configuración. Bueno, el Kiwi, interesante porque teníamos muy buen control de riesgo con esta configuración que nos había dado entrada, si lo recuerdan, en vivo, en directo. Además, por dos días consecutivos. Esto es lo interesante de hacer configuraciones con velas diarias, que en vivo y en directo siempre solemos tener algo. Bueno, aquí tenemos el Kiwi 78,6. Este fue el área potente de resistencia, claramente. Pivote de mínimos. Fue el pivote del cambio. Fortaleza, bueno, típico rebote en el que me hace el pivote, precisamente. Yo espero tranquilamente. Fortaleza, aquí lo ven, del dólar respecto del Kiwi. Fíjense que aquí el dólar es la segunda divisa. Perfectamente cumple con las correlaciones del DXY. Posterior, correcto. Rebote al 78,6. Eso es lo que espero. Sí, ese va a ir 20 precios alrededor de esa línea. Bueno, para los despistados, que no saben muy bien dónde situarse ni cómo controlar el riesgo, pues ahí tenemos esa vela blanca pensando que vamos para arriba cuando realmente donde vamos es para abajo. Siempre el mercado, joda, sí. Bueno, este 78 con invalidación 61 nunca fue alcanzada. Fíjense, 127, 1 a 3. Bueno, ya lo conseguimos y estábamos en espera de un 1 a 5. Que además hace tiempo que no tomamos el 1 a 5. A ver si nos da un 1 a 5 el mercado. El mercado, eso no depende de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros es una cuestión que tenemos que hacer hoy. Traders, es importantísimo. Somos traders, no adivinos, pero tenemos que minimizar el riesgo. Eso sí que es una obligación, es un deber del trader minimizar el riesgo. Es decir, que esta operación que es totalmente ganadora no se puede convertir en perdedora. Imagínense, debo mover obligatoriamente la invalidación. Imagínense a sin pérdidas. Imagínense que el precio vuelve. Oye, pues no sé, por circunstancias, la Reserva Federal, el Banco de Nueva Zelanda, sale una noticia, X, lo que sea, no lo sé. Y le doy todos estos puntos al mercado después de que yo estaba en beneficios. Eso no puede ser, traders. Las posibilidades son claramente descendentes por ahora. DolarCard traders, el último que analizamos hoy y mañana, recuerden, criptomonedas, también mezclado con forex. Por supuesto, por ahora estoy a la espera, traders. Estoy a la espera de que, de ese pivote de máximo que no llega para poder controlar el riesgo. Observen que nos pasa lo mismo. ¿Qué, con quién? Con el dólar peso mexicano. Si lo hemos visto ahora mismo. Posibilidad de hombro. Cabeza ahí. ¿Nos hará el hombro? Bueno, pues estaremos para verlo y trataremos de hacer ese seguimiento, traders. Que pasen todos un excelente resto del día. Ya me despido. Recuerden, mañana, criptomonedas. Un abrazo.